Colombia, esta es la de Venezuela Venezuela Abajo Maduro Libre Orgullo Venezuela arriba Viva Venezuela libre ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te vas? ¿Qué tal? Me dijiste que ibas a salir, pero no estaba seguro Allá tenemos la bandera No dijiste la, todo Mandé un mensaje Para los chamos de Venezuela Saludos a todos los chamos de Venezuela Nicaragua, Cuba Nicaragua, toda Centroamérica Todos los países que están en represión Todos los países latinoamericanos también ¡Puerto Rico, Guatemala! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico, que viva Guatemala! ¡Puerto Rico, que viva Guatemala! ¡Ay, mi motor, mi motor, mi motor! ¡Puerto Rico, que viva Guatemala! ¡Puerto Rico, que viva Guatemala! ¡Puerto Rico, que viva Guatemala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡De viva Guate! ¡Arriba Guatemala! ¡Señores! ¡Gracias! Saludos para todos los de Guatemala por supuesto, saluditos para la gente de El Salvador ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, no le pegaste a aquel más! ¡Arriba, abuelo! ¡Arriba, abuelo! ¡Arriba, abuelo! ¡Arriba, abuelo! ¡Arriba Nicaragua! ¡Qué lindo! ¡Arriba, abuelo! ¡Arriba, abuelo! ¡Arriba, abuelo! ¡Arriba, abuelo! ¡Arriba, abuelo! ¡Arriba, abuelo! ¡Que viva nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua! Nicaragua sin rojo y negro Rolando, amigo, tu pueblo está contigo Una pregunta, por lo menos, ¿Qué representa este acto hoy? El desfile en sí ¿Qué representa? ¿Qué representa? Bueno, representa a Centroamérica Quieren representar a Centroamérica Conmemorar a la comunidad centroamericana Los hombres de los ángeles Le han dedicado un día Un día centroamericano para que desfile Para que manifiesten su historia ¿Y para nosotros, qué representa esta demostración que estamos haciendo en este momento? Bueno, para nosotros los nicaragüenses nostálgicos Porque prácticamente representa un dolor inmenso De no poder celebrar nuestra efeméride patria Por la situación que vive en nuestro país Prácticamente Vivimos bajo un régimen de terror, de persecución Un régimen de que encarcela a religiosos Encarcela a la oposición Y que se presta entre un par de mesas A celebrar elecciones municipales Que todo el mundo sabe los resultados Es nostálgico, ¿Qué es la asociación? Esta es mi historia Es decir, de Centroamérica Es decir, de la mano de la izquierda Que piensan esas personas que están aquí Que se dicen ser antiimperialistas Pero viven acá, trabajan acá Y reciben dólares Y prácticamente Abusan El sistema De la persona 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 Se beben la leche Y matizan la vaca Vienen aquí, trabajan Y están contra Prácticamente Con la filosofía de este país Un país de libertad Un país donde Hay oportunidad No por en vano le llaman El país De ensueño Aquí se viene a buscar El sueño americano Y precisamente Esa gente izquierdosa Que luchan Contra El sistema Donde están viviendo Vienen a mandecir Es ideológico Que vengan aquí A este país A querer Vivir Y viven Viven Pero sí Como dije Son quintas columnas Quintas columnas Como le llamamos Ahí en Nicaragua Que vienen A disfrutar A disfrutar Del sistema Del sistema Un sistema Pues de que Hay oportunidad Para todo Oportunidad Que ellos le niegan En nuestro país ¿Qué piensa de esa gente Que anda diciendo Que el problema Es el orteguismo Y no el sandinismo? Bueno Orteguismo Y sandinismo Es la misma Champaina Es la misma El mismo Perol El mismo Perol Que se ha Cocido Por más de 45 años Sandinismo Y Y orteguismo Es la misma No hay diferencia No hay diferencia Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Y que dicen Esos presos políticos Libertad 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 Ya están dormidos Ya están cansados Es una foto Metémonos a la jaula Todos Los que alcancemos ¿No? La jaula Vamos a la jaula ¿Ah? Vamos a ser del TPS Sí, vamos a ser TPS Antes que se vea Todo Antes que se vea Las gente Vamos a gritar Vamos a hacer El comunicado ¿Lo quieres leer vos? ¿En Colombia? Ya perdí la voz No va a escucharme Gritando Sí ¿Tenemos? ¿Tenemos? Sí Así que sí Vamos ¿Tenemos?